Gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a la sección de deportes a cargo de Manuel Salgado Buenas tardes, bienvenidos a los deportes La semana anterior se realizó la fase municipal de los Juegos Intercolegiados Superate en el municipio de Suezca Hablamos con el profesor Osney, encargado del baloncesto de la sección primaria del Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada Encuentro con el profesor Osney León Acevedo, profesora del equipo de baloncesto del Gonzalo Jiménez de Quesada Bueno profe, cuéntenos un poco acerca del trabajo que se ha realizado con estos jugadores para presentarlos obviamente aquí en la fase municipal de los Intercolegiados Bueno, muy buenos días para todos los que nos ven y nos escuchan Soy profesor de la institución educativa departamental Gonzalo Jiménez de Quesada Es un trabajo que se ha venido realizando durante cinco años Pues ha sido con mucho sacrificio porque solamente se da dos días a la semana y cerca de aproximadamente una hora Bueno, estos jugadores de qué cursos son para presentarlos acá? Bueno, inicialmente llevamos un proceso en la categoría infantil que empezaría desde la escuela, desde el grado tercero, más o menos nueve, diez y once años Hoy en día se encuentran en los grados de sexto, séptimo y octavo Bueno, ¿y cuáles son las expectativas precisamente con estos jugadores para los Intercolegiados? Bueno, pues realmente yo creo que cuando uno está convencido del trabajo que ha venido realizando, pues así mismo está convencido de los resultados que va a tener Hoy nos enfrentamos contra el Liceo, que es uno de los colegios que siempre he acostumbrado a sacar equipos Ganamos cerca de un marcador de 43.8 y pues las expectativas es pasar a los regionales y por qué no más allá Bueno, pero precisamente, ¿cómo ha visto usted el nivel de los diferentes equipos? Hasta ahora es el primer partido que se juega acá en baloncesto Pues realmente para ver tantas instituciones, ya sean públicas o privadas, falta mucha participación Realmente en este primer encuentro de Intercolegiados del año 2017, solamente hay tres equipos de baloncesto en la rama masculina Sí, es el primer partido, entonces mañana viene el encuentro contra el Colegio Bosco Pues vamos a ver cómo nos va Bueno, profe, muchísimas gracias y obviamente pues esperamos que se siga trabajando Y obviamente que puedan pasar a la siguiente fase Bueno, pues esa es la meta También para invitar a toda la comunidad para que se hagan partícipes de este evento Que solamente se da una vez al año Es apoyar el deporte, precisamente yo lo hago por eso Como para infundirles a los muchachos un buen aprovechamiento en su tiempo libre Para que se apasionen en algún deporte Y por qué no el día de mañana escojan esta línea para su profesión Y hasta aquí los deportes, los dejo en la sección de Cultura y Entretenimiento A cargo de Daniel Castellblanco Feliz tarde para todos Buenas tardes y bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento La Escuela de Formación de Artes Plásticas del municipio Abrió las puertas a la comunidad para que participen de esta Su profesor Javier Guaqueta nos habló sobre esto Bueno, nos encontramos con el profe Javier Guaqueta Profesor de la Escuela de Formación de Artes Plásticas Profe, ¿hace cuánto inició esta escuela? Bueno, nosotros venimos trabajando en esta escuela de formación Hace cinco años Venimos trabajando con la Casa de la Cultura ¿Por qué quisiste ser profesor de Artes Plásticas? Bueno, porque realmente desde muy temprana edad me gustó el arte Que es una forma de expresión Por medio de crear imágenes De crear, digamos, momentos de la vida, momentos de la historia Entonces, me gustó siempre iniciando en el trabajo de la arcilla Creando, digamos, figuras de animales Figuras de personas Y esto me despertó, pues, el interés por estudiar Por prepararme, digamos, practicando muchos años Y también luego quise seguir enseñándole, pues, también a otras personas Lo que yo aprendí Profesor, ¿de qué edades tenemos en esta escuela? En esta escuela tenemos prácticamente desde los niños hasta el adulto mayor Tenemos, por ejemplo, en este caso Que estamos trabajando con niños de siete años Que inician dibujando Luego de esto, luego del dibujo Continuamos ya con imágenes talladas en madera O imágenes pintadas a lole Y también llevamos un proceso con adultos Con personas también que... De población diversamente hábil Que también, pues, tienen sus grandes habilidades artísticas Y también con personas de adulto mayor Que, pues, a ellos les gusta mucho este tipo de trabajos Y han logrado unas buenas obras Que ya les hemos expuesto en la Casa de la Cultura ¿Hace cuánto tiempo está esta escuela? Esta escuela, este año la iniciamos en el mes de febrero Principios de marzo ¿Más o menos cuántos estudiantes tienes? Como estoy trabajando también en el área rural En dos escuelas, como dicen Barrancas y Atillo Con ellas completo más o menos 60 alumnos Trabajando con población diversamente hábil Y las de adulto mayor ¿Qué materiales se utilizan en el tallado de madera? En el tallado de madera, pues, inicialmente Pues, como iniciamos dibujando Diseñando imágenes copiadas Pero practicando mucho el dibujo Entonces, utilizamos como el papel, el lápiz Y luego ya utilizamos trozos de madera Que pronto lo... Muchas veces son trozos reciclados Madera reciclada Y, como decir, el pino Tablas de pino Tablas de cedro De cedro Que pronto a los evanistas ya no les sirve Y ellos muchas veces no los regalan ¿Qué deben tener los alumnos para entrar a esta escuela de formación? Como yo siempre les digo Que muchas ganas de trabajar Y realmente Hay quienes tienen habilidades Grandes habilidades para Para dibujar Para diseñar Para crear Y... Hay otros niños que, pues Hay más dificultad Pero precisamente De esto se trata la escuela, ¿no? Para enseñarles Y para que poco a poco vayan practicando Para que lleguen a tener una buena experiencia ¿Cuál es la metodología que utilizas para enseñarles a los niños? La metodología es Iniciando por el dibujo A todos A todos nos ha tocado dibujar El... Digamos, el dibujo es la base para... Para el arte Para todo artista Entonces Son más o menos dos meses Un mes y medio Dos meses de práctica de dibujo Luego Cuando ya aprenden a dibujar Los dejo que diseñen Sus propias imágenes sobre la madera Y pues ya enseñándoles Ya también como Como se maneja Los formones Para corte de madera Los martillos Entonces ya inician El trabajo de escultura Escultura en madera O talla en madera Y... También Es como estamos viendo Pintura al óleo Entonces lo mismo También los dejo que practiquen Por decir Dos o tres meses También el dibujo Y luego inician ellos A diseñar sobre la... Sobre esta tela Que es el... El lienzo Y sobre el lienzo Entonces ya aplicamos Los colores que son En... En... En pinturas Bueno, puede ser vinilo O... O en óleos Pero pues Eso es un proceso De nunca acabar ¿No? Siempre se está Aprendiendo Siempre se está practicando ¿En qué parte En qué partes Hacen las clases? Bueno, las clases Las estamos dando Pues este taller Que está ubicado En... Por la cuadra Del teatro parroquial Este taller Es el que le dedicamos A la talla en madera A la escultura en madera Y en el... Donde es el centro Y ascensorial En el segundo piso Pues tenemos nuestro taller De dibujo y pintura Profe, ¿qué vestimenta Deben usar los estudiantes? ¿Hay alguna? No, normal Normal O sea, la ropa De día Pues aquí en el taller Procurar Tenemos la... Digamos la ropa Ojalá viejita Porque trabajando Pues lógico Deterioramos Pintamos Manchamos Cortamos a veces Dañamos la ropa Entonces... Pero así lo normal ¿Hay algún requisito O algún costo Para entrar a esta escuela De formación? Como las... Escuelas... Esta escuela Como todas Las escuelas de formación De la Casa de la Cultura Pertenecen al municipio A la Alcaldía No, invitarlos a que se suscriban Y participen Aprovechen el tiempo Aprendan Porque es muy seguramente Estas cosas Ya sea en deporte Ya sea en cultura Les va a servir En el día de mañana Para la X profesión Que ustedes decían Escoger Entonces, en esta escuela Entonces, en esta escuela Estamos trabajando Los martes Y jueves Aquí en estos En estos dos talleres De dos a cinco De la tarde Entonces Cordialmente invitados A que se inscriban Ya sea aquí En ese horario O en la Casa de la Cultura Muchas gracias Profesor Bueno, gracias a ustedes Por visitarnos Los dejamos con un fragmento Del programa Los sabores de Suesca Que se emitirá El próximo lunes ¿Sabía usted Que el restaurante Mauro's Pizza No debería llamarse así? Realmente Debería llamarse Es Marius Pizza Porque La esposa de él Se llamaba Mariugenia De él Deberían a poner Era Marius Cuando mandaron A hacer el letrero Quedó como Mauro's Pizza Y ya realmente Se dejó así Este Y todos los secretos Sobre la famosa Pizzería Acá en el municipio De Suesca Los podrán conocer El próximo lunes A las cinco de la tarde En los sabores de Suesca Y ahora vamos Con las más sonadas De Noti Suesca Bienvenidos a las más sonadas De Noti Suesca Daniel ¿Qué tal están las canciones De esta semana? Angela Noti Suesca Le trae a sus televidentes Las más sonadas De Lady Gaga Vamos a escucharlas En el puesto Número uno Está Bad Romance En el puesto Número dos Tenemos Poker Face En el puesto Número tres Paparaxi Baby, there's no El puesto Número cuatro Born This Way I'm a A I'm Oni Suesca Baby, I was aby Baby, I was Fall this way Don't let myself Be in Just love yourself And you said I'm on the right track Baby, I was Fall this way Fall this way Baby, there ain't no Roadway Baby, I was Fall this way Baby, I was Fall this way Ain't no This way There ain't no Roadway Baby, I was Y en el puesto número 5 finalizando este top musical de Lady Gaga está Perfect Illusion. Y con esto llegamos al final de Las Mazonas de Notizuesca. Recuerden que pueden encontrar nuestro top musical en nuestra página de Facebook. Hasta pronto. Y eso fue todo en la sección de Cultura y Entretenimiento. Nos vemos en 8 días. Y con esto llegamos al final de Nuestro Informativo. Recuerden que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. O también, Ángela, hacerles recordarles a todos los televidentes que nos pueden hacer llegar la información o noticias más importantes de su sector, de su barrio o de su vereda a las instalaciones del canal. No se despeguen de sus pantallas y sigan conectados con toda la programación que tiene TV Suezca. Nuestra identidad. Todo lo que usted quiere y debe saber, ya lo trae su noticiero informativo Notizuesca. Desde la Sabana Norte de Bogotá, transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. Notizuesca. Nuestra identidad. Notizuesca. Nuestra identidad.